El día de hoy, yo siento que es apoyo. La palabra es amistad. Solidaridad. Fraternidad. Fuerza. ¡Dale! Fuerza la infamia sobre esperanza. Esta injusticia ya se disuelve. Desaparece con la verdad. Vamos unidos en este amor. En este amor que de nuestra gente. Son nuestros sueños de libertad. Muchas razones para luchar. Es la ternura que veo mi madre. Es la mirada dulce de un hijo. Es la visita de mi compadre. De mi adorada el canto divino. Son los amigos con sus abrazos. Una cascada de bendición. Son los amigos con sus abrazos. Una cascada de bendición. Vamos unidos con la verdad. Que nos alienta en la oscuridad. Gracias amigos por apoyarnos. Gracias amigos por recordarnos. Esta oración del corazón. Oye silencio en la adversidad. Nos trae aliento en esta canción. Para soñar con la libertad. Es la ternura que veo en mi madre. Es la mirada dulce de un hijo. Es la visita de mi compadre. De mi adorada el canto divino. Son los amigos con sus abrazos. Una cascada de bendición. Una cascada de bendición. Son los amigos con sus abrazos. Una cascada de bendición. Una cascada de bendición. Traemos aliento en esta canción Una cascada de bendición La libertad se lleva en el corazón Una cascada de bendición Hombre libre de pensamiento y de convicción Una cascada de bendición Por eso no entiendo esta situación Una cascada de bendición No importa para adelante en qué vamos Una cascada de bendición Porque si todos luchamos Enzamblados en la unión Una cascada de bendición Hoy en la patria que soñó sin vos Una cascada de bendición Y no se olviden que aquí está la solución La patria que soñó sin vos La libertad de un ser humano Nunca va a tener precio Por eso es que yo le canto Con humildad y aprecio Quieres alimentar un tanto de amor Vamos a defenderla juntos Con el corazón Es un tesoro que no sabes lo que valen Hasta que lo ven perdido Por eso es que yo te canto Como un canto de amigos Quieres alimentar un tanto de amor Vamos a defenderla juntos Con el corazón Quieres alimentar un tanto de amor Vamos a defenderla juntos Con el corazón Quieres alimentar un tanto de amor Quieres alimentar un tanto de amor